¿Qué pasa, Poké-Entrenadores? Soy Gerai y estamos en otro episodio más de Pokémon Amarillo Randomizado. Bueno, resulta que estaba grabando Final Fantasy VII y... ¡Yuhu! Me dio error justamente cuando ya estaba por el final. Sí, tendría que empezar todo de nuevo porque era la batalla, pero en fin... ¡Ay, qué asco, en serio! Haré un directo para compensar eso porque, sinceramente, después de haber llegado al final y me ha costado ya bastante, prefiero hacer un directo y ya que salga lo que quiera. Mientras tanto, voy a grabar esto. Por si no llego al viernes, por si me pasase algo. O sea, algo como decir que me ponga malo de repente. Conociendo cómo está el tiempo, seguramente pasé eso, pero bueno. Eh... Básicamente estaréis notando una mejora gráfica. Comillas, comillas. Es un efecto placebo más que una mejora gráfica en sí, pero bueno. Eh... A los que tengáis problemas con la vista, tened cuidado con este color azul, eh. Es que este juego dio problemas de epilepsia en su día. Pero bueno. Eh... Varias cosas. Ah, sí. El equipo está algo más subido. El Omani lo he dejado en el banquillo, o sea, en la caja. Galimax está el 16. Aprendió rayo burbuja. Y el resto siguen igual, no me han aprendido nada nuevo. Y vamos a ir al gimnasio de Misty, ¿no? ¿Verdad, Pika P? Pika, Pika. Dante dice que le tengo que dar mimos, pero bueno. Eh... Y Frankie dice que lo deje en la caja. Pobre Pikachu. Hola, posible campeón. Un consejo. Dos. La de Misty es profesional y usa Pokémon de acuáticos. ¡Mentira! Puedes absorber toda su agua con los Pokémon de tipo planta. Sí, tengo un Bulbar, si uno me vacía. O atrapalos con la electricidad. Sí, sí, sí. Soy eléctrico. Splash. Soy el primero al ataque. Splash. En serio, tío. Eso debería estar entre... Entre paréntesis. El efecto de zambullirse. Nadador quiere luchar. Nadador envío a Tentacool. En serio, ¿un gimnasio de tipo agua con Pokémon de tipo agua? Vaya, no me lo esperaba. Un Tentacool con día de pago. Sí, se nota que es placaje de este randomizet. Yo tengo psíquico. ¿Qué pasa? Y te afecta porque eres de tipo veneno. Pero no mucho. Vea, mordisco. A ver, Tentacool. ¿Con qué hueso? ¿Eres un molusco? No, 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 no. En serio. ¿Con qué hueso? Lo que me impresiona es que un Tentacool sea más rápido que yo. Bueno, estamos al mismo nivel, así que ve. Adiós, Tentacool. Vete a saludar a Tentacool, el de mi parte. Yolteon. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Eh, Charmeleon. Pobre Yolteon. Pero si mola. Escavar. Encima es más rápido que yo. Claro, es que Yolteon es la ilustre más rápida de aquí. Bien, onda trueno. Fail. Eso te va a doler. Hasta luego. Crítico además, no hace falta. Charmeleon, suba el 22. ¿Y ahora qué? No, no puede ser. Claro que sí. No puede ser. Di que sí, chaval. Bueno, por aquí no hay nada más, así que vámonos para el otro lado. No me apetece que naden. A no ser que la otra estuviera aquí. Sí, está aquí y no está nadando, pero en fin. Hola, ¿qué haces? Soy demasiado buena para ti. Misty puede esperar. Eh, me... Una de dos. O me quieres echar un combate o me estás diciendo que no tengo opciones de salir contigo. No me interesas, tía. Entrenadora junior quiere luchar. Tiene uno. Envió a... ¡Pillato! Y yo envío a Galimax. Pues toma un mordisco. ¡Venganza! Se va a vingar. Mordisco. Venga, va. Hasta que me lo devuelva. Libero energía. ¡Sasca! Adiós, Galimax. ¡Niaaa! A ver, Sparky no tiene ataques eléctricos. Es el chiste. Ni Docuiz, nada. Rápidas. ¿Cómo lo falles? ¿Pero por qué fallas? A ver, tengo un ataque que falla mucho, que es lanzarrokes. Y tengo otro que no falla nunca, que es rapidez. Ahí, muy bien. Adiós. Y super efective. Rápidas subió al 10 de 8. Qué fácil. Adiós entrenador junior. Me machacaste. No, te di una paliza, simplemente, tía. De verdad, lo que hay que oír. Me machacaste. Ay, me traicionaste. En fin, me ha recordado una telenovela. Gerai, ¿sabes que cada día estás más loco, no? Claro, y me lo dice la voz en off. Pues, ojo, me lo dice la voz en off. Ya te vale. Por cierto, una cosa con respecto a los motes. No me pides exigencia. Es un consejo. Solo digo eso. El equipo va a ser el que es. Muchos me decís. No, pónselo a cualquiera. Pero es que luego otro me dice. Pónselo a este. Y vamos a ver. Entonces, ¿qué hago? ¿Se lo pongo al que me pidió cualquiera? O a este. Por favor, decírmelo. Hay 150 Pokémon en esta edición. Bueno, 151 si contamos a mío. Así que no os preocupéis por eso, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, vamos a por Misty. Hola. ¿Tú eres nuevo por aquí? ¿Cuáles son tus Pokémon? ¿Cuál es tu táctica? Ninguna. Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Versus Misty. Pues nada. Misty quiere luchar. Tiene dos. Vaya. Un Ponita. Oye, Misty. ¿No era un Pokémon de tipo agua? Defensa X. Ya está guarreando. Pobre Ponita. Adiós. Vale. Y... ¡Di que sí! ¡Venga! ¡Hyperrayo que me como con patatas! Grande Galimax. Debe recargar. Y super effect type. No voy a usar la potión. ¡Hyperrayo! ¡Y que sí! ¡Es el Ponita guarro! Crítico además. No hacía falta, ¿eh? Estaba 5. Sparky. Sparky. Bueno, Sparky. Dile a Frankie lo que piensas. ¡Que me perezco estar en el equipo, leñe! Así se habla. Sparky sube al 20. Doble bofetón. Pero es para que no pueda apretar más de 4 ataques. En serio, tío. Doble bofetón. Le voy a quitar arañazo. Pero bueno, doble bofetón pues... En plan... A ver, ¿y qué me sueltas? Big Tribble. Este era bueno para Galimax. Joder. Nidoqueen. Acabemos ya con esto. Por cierto, Big Tribbles que salen en la hierba antes de llegar a Ciudad Celeste. Así he subido a Galimax. Tú eliges Big Tribble. O te comes un Atayamas o te comes un Psíquico. O sea, primero uno y luego lo otro. Defensa X. El Starmid de esta tía en el original costaba mucho. Pero bueno. Yo ya me preparo. Porque ahora nos tenemos que enfrentar contra Ariel. Y te vas a comer un Psíquico. Nidoqueen. Vaya, tiene Psíquico. No me lo esperaba. Aguántalo. Y me baja el especial. ¿Por qué no se lo bajas tú? Pedazo de Nidoqueen con patas. Nada, voy a caer. Hola, soy un Big Tribble y soy idiota. Di que sí. Venga, adiós. En lugar de rematarte te hizo sonífero. Es tonto. Adiós, Misty. Guau, eres demasiado. Muy bien. Toma la medalla cascada para que todos sepan que me ganaste. Me ganaste 2000 de pasta. Venga, hay 38 que recojo. La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer. Incluidos los forasteros. ¿Los forasteros? ¿En serio? Y podrás usar cortar siempre que quieras. La M1 corte. Hombre, hombre. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Y te daré mi MT favorita. MT onto. Y me la da así de espalda. Me la ha dado de espalda, ¿sabes? En plan... Tóqueme el trasero, ¿no? Pantalla luz. Hombre, no está mal. A decir verdad. No está mal. Mejor que Asquaz. ¿Me puede servir? ¿Me puede servir? ¿Ya que quiero usar a Galimas como defensor? Si me prendiera pantalla luz y reflejo, podría trolear bien en la liga. Sí, en las primeras ediciones jugaba a la defensiva. Bueno, y todavía sigo jugando a la defensiva. Soy muy previsible. Bueno, mis Pokémon están en plena forma. Sí, 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 sí. Ya tenemos la segunda medalla. Ha sido un muermo de gimnasio, a decir verdad. Bastante muermo. El de Brock fue más interesante con el tío del Articuno. Pero bueno, ¿qué más dará, no? Y ahora vámonos para la casa de Bill, hombre. O no... ¡Hola, Gerai! ¿Sigues avanzando penosamente? Ya te vale. Por aquí todo va genial. Atrapé un montón de inteligentes y fuertes Pokémon. Vale, Gerai, veamos qué has atrapado. Versus Ariel. Sí, que si Gerai gana el combate irá al sofá. ¡Yuhu! Ariel quiere luchar. Tiene cuatro. Magnemite. ¿What the hell? Bueno, como no hay tipo acero. Como Magnemite tiene llamarada. Eso nada, ¿no? Aguántalo, Galim. Aguántalo. En serio, Galimax, tío. ¿Por qué no tienes todavía ningún ataque bueno que si no? Sabía que ibas a hacer eso. Eres muy previsible. Pero tú no sabías que ibas a hacer esto. Seguro que solo tienes llamarada. Adiós. Uno menos. Geodude. La roca que respira. Galimax. Come on. Rayo burbuja. Paca. ¡Uh! Como te duele. ¡Uy! No, por favor. Aguanta, aguanta. Bien. Ok. Muy bien, Galimax. Subes al 17. Haunter. ¡Wow! ¡Wow! Un hunter. ¿En serio? Y era ahí. Quédate. Vale. Psíquico. Meditación. Muy bien. Te subes al ataque. ¿No tienes al dragón Ircheto ya? ¿En serio? Meditación. Se sigue subiendo al ataque. Muy bien. De todas maneras, si Galimax cae esa conido Queen y ya está. Patada salto. ¿Con qué piernas? ¿Con qué piernas? ¿Con qué piernas me haces eso, eh? Meditación. Vale. Allá tú. Tienes el especial bajado. Yo solo digo eso. Adiós. Nido Queen al 19. ¡Golden! ¿En serio? ¡Ay! ¡Un Goldin! Oye, Ariel. ¿En serio? ¿Por qué? Yo pensé que me ibas a soltar el dragón Ircheto que molaba. Joder. Hasta el Goldin tiene ataques de tipo eléctrico. Pues toma. Hombre. Venga. Vas a dar los cinco, ¿no? Sí. Recordemos que los Pokémon eléctricos se pueden paralizar en esta edición. Bueno, hasta hacer esta no era posible, creo. Oye, tranquilo. Oye, tranquilo. Ya has ganado. Sí, y me voy al sofá, ¿verdad? Va a ser eso. ¿Sabes qué me pasó? ¿Sabes qué me pasó? Él inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC. Como estás usando su sistema, dale las gracias. En fin, mejor que me vaya. Hasta luego. Adiós. Pero yo me voy a curar al equipo. Vamos, pica-pí. En serio, no va a haber ni un combate interesante hoy. Ni un combate interesante. Jo. Venga, acá le metí un legendario. Yo sé que hay pocos, pero en fin. Este es el Puente Pepita. Derrotanos a los cinco y ganar un fabuloso premio. ¿Crees que puedes hacerlo? A ver, yo voy a casa de Bill. Si os ponéis en medio, tendré que derrotaros. No, pues eso. Venga, un cazabichos. Tiene dos. Si me sueltas un Byplum. Interesante. Es otro de los integrantes del equipo. ¡Di que sí! Salpicadura. Por the win, además. Como Byplum solo tenga salpicadura, me voy a aburrir de subirlo. Y conversión. Ah, vale. Cambiate desde el tipo al mío. Pues vale. Vale, te bajas el espedia, pues habrás perdido el tipo planta. Bueno, tiene día de pago. Vale, me vale. Bien, salpicadura. Byplum, byplum. En plan Magikar. Galima suba el 18. ¡Di que sí! ¡Tentacool! Me voy. Eres muy feo, tentacool. En serio. Venga, va. Adiós. No. Eso me va a doler. Bueno, no tanto. En serio, tentacool. Das un poco de pena, ¿eh? Y como no tienes la habilidad. Pues ojalá. No, ya que estoy me aprovecho. Adiós, cazabichos. Wow, bien jugado. Lo sé. Yo soy la segunda en guardia. Ajá, muy bien. ¿Chica quiere luchar? Chica envió a Mewtwo. ¡Nada! Muy bien. Yo pedí un legendario. Un Mewtwo con salpicadura. Esto sí que no me lo esperaba. Pero en serio, tía. ¡Uh! El Mewtwo invisible que hacía salpicadura. Ya me lo estoy viendo, ¿eh? Sí, sí. Hace salpicadura de manera invisible, ¿eh? En serio, Galimas, vas a derrotar a un Mewtwo, ¿eh? Menudo logro. Ah, no. Que se estaba riendo de mí. ¡Adiós! ¡Venga! ¡Un Mewtwo troll! Sí que sí. Bueno, Mewtwo. Pues estás con temas de ataques que no fallan. Pues toma. Te lo devuelvo. Adiós. Tecans. Me quedo. Ácido. ¡Oh, vaya! Adiós. Adiós, chica. ¿Cómo he podido perder? Pues perdiendo. A mí que me cuentas. Venga. Siguiente. Yo soy el tercero. Te va a costar. ¿Qué me vas a soltar ahora? ¿Un Articuno con salpicadura? ¿Un Moltres con salpicadura? ¿Algo que tenga salpicadura, chico? Un Onix. ¿Con salpicadura también? Venga. Sparky trolleando. Adiós. Sí, podía haber acabado con él en el primer turno, pero bueno. ¡Alakazam! ¡Oh, qué chetada! Hola, Alakazam. ¡Alakatrol! Bien. Te vuelvo a dormir. Por mí no hay problema y lo sabes. Sigue durmiendo. Pobre Alakazam. Adiós, Alakazam. Gracias por las monedas. A buenas horas metes el crítico, Sparky. Al 21. ¡Oh, vaya! ¡Farfech! Me quedo. ¿Por qué? Te lo comes. Cuchillada. Eso puede ser crítico. Seguramente lo sea. Sí. Adiós, joven. ¡Oye! ¡Me machacaste! El otro también con que lo machaqué. En serio. ¡Pesaos! Yo soy la cuarta. ¿Estás cansado? ¿Qué va? Puedo estar así todo el día. Chica quiere luchar. Chica envió a Arkhanai. ¡Molas! ¡Pica Troll! Día de pago. ¡A cobrar! El Arkhanai Troll, en serio. ¡Otra vez! Ah, ya decía yo. ¡Despiértate ahora! Crítico, además. ¡Holing! Si sos un crítico. ¡Que no, Arkhanai! ¡Que te despiertes! ¡Ahora quiero que despiertes! Ahora que quiero que despiertes o no despiertas. ¡Pues toma! ¡Nada! ¡Pues no despiertes, chicos! ¡De verdad! ¡Alla tú! ¡Adiós! ¡Oh, Mastar! ¡Pues vale! ¡Qué feo que eres, jodido! ¡Para abajo! ¡Te duele porque eres tipo roca, básicamente! ¡Oh, una cornada! ¡Vaya! ¡Chupa vidas! ¡No cuela! ¡Adiós! ¡En serio, Mastar no, eh! ¡Así no! ¡Charmillion suba el 23! ¡Adiós, chica! ¡También he perdido! ¡No me digas! ¡Pues nos vamos! ¡Yo soy el quinto! ¡Te aplastaré! ¡De verdad, chico! ¡Y encima tienes uno! ¡Un Eevee! ¡A ver! ¡Que será muy mono y todo lo que tú digas! ¡Pero! ¡Adiós, Eevee! ¡Con hoja afilada! ¡Ojo, eh! ¡Pues toma día de pago! ¡Págame! ¡Me la devuelve! ¡Pues te la devuelvo! ¡Vamos! ¡Adiós! Sparky suba el 22 ¡Muy bien! ¡Adiós, entrenador! ¡Wow! ¡Eso fue demasiado! Sí, lo que es demasiado es la pasta que me estáis dando, eh ¡Ok! ¡Enhorabuena! ¡Ganaste a nuestros cinco entrenadores! ¡Has ganado un fabuloso premio! ¡Toma, Pepita! ¿Te gustaría unirte al Team Rocket? Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon ¿Te interesa? ¿Estás seguro? ¡Unete a nosotros! ¡Claro que me quiero unir ahora mismo! ¡Ya te he dicho que te unas a nosotros! ¡Necesitas que te conventa! ¡Dale una oferta que no podrás rechazar! ¡Ay, en serio, tío! ¡Un Rocket! ¡Rocket quiere luchar! ¡Tiene dos! ¡Coffing! ¡Qué raro es un Rocket! ¡Toma esto, hombre! ¿Data espada en serio, Coffing? ¡Mucho creció! ¡Parece Yoda! ¡Vale! ¡Tú siguiste subiéndote el ataque! ¡Pero yo no voy a fallar! ¡Que lo sepas! ¡No voy a fallar! ¡Adiós! Golbat ¡Me quedo! ¿Por qué? Porque tengo Rayo Aurora Y aún así tendría Psíquico con Nido Queen ¡Di que sí! ¡Un Golbat con Ventisca! ¡Vaya! ¡No me lo esperaba! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Para que al final te congelen! ¡Vale! Nido Queen Golpe Furia Como no sea con las patas Psíquico que te comes Nido Queen suba el 20 Adiós Rocket ¡Ah! ¡Eres bueno! ¡No! Tu habilidad podría ser uno de los jefes del Team Rocket Sí, claro Y te quedas tú ahí, ¿no? El resto de tu vida Pues nada Aquí tenemos un chaval No soy bueno como entrenador de Pokémon Debo soltar a mi Charmander Porque es lo que... No lo he cuidado bien Si prometes cuidarlo es tuyo Pues vale Y en el Reactive obtiene un Seekin Di que sí ¡No! Sí, un Charmander Ya veo Menuda timada Tenemos un Seekin Con rayos burbujas Ascuas y patadas hero ¿Con qué piernas? No lo sé Y ascuas Ni idea ¿Qué hay aquí? MT-45 45 Remolino No A ver Pikachu ¿Cómo estás? ¡Piii! El pobre Deberías estar congelado No quemado Pero en fin Ese es el efecto De cuando tiene quemadura Vamos a curarlos A decir verdad Vamos a curarlos A ver Que si Es más Voy a dejar al Seekin En la caja Sí Dejar Al Seekin Listo No lo habréis visto Ni en el marco Con eso os digo todo Bueno Vámonos ya a casa de Bill Que quedan pocos entrenadores Y también me habéis preguntado Si vais a hacer el glitch De Mew Voy a dejar a los entrenadores Por ahora Y si veo que tal Lo haré Aparte Tengo que conseguir Ultra Balls Para capturarlo bien Con Sparky No debería haber problemas Para capturarlo Quiero decir verdad Y llevar un Pokémon Flojo Para debilitarlo un poco De aquí no hay que hacer Todos los entrenadores Voy a mirar Que hay aquí Que habrá Que habrá Sorpresa Un Dicho Bueno ya os puedo decir Lo que tiene Ditto Tiene Puño Mareo Ahora lo vais a ver Sí Puño Mareo Qué raro Es un Ditto Sin Transformation Algo más aparte De Dicho Más Ditto No gracias No puedo ir en serio Ah ya decía yo Pues nada Hay Ditto A ver Este entrenador De aquí Este no Sino el de los pelos De allá El que está a la derecha Es el que hay que dejar Así que vamos por aquí Era ese o este No me acuerdo Sé que eran los dos Vas a ver a Bill Pues luchemos primero No me da la gana Mal hablado Montañero quiere luchar Tiene uno Que tienes Un Charmeleon Pues vale Toma Que me vas a anular Si no te estaba haciendo nada En fin Destructor Oh vaya Crítico además Te lo devuelvo Sabía que iba a ser tan tonto Que iba a usar eso Adiós Grande Galimax Adiós Montañero Eres bastante bueno Y tú eres un idiota Sin ofender Pero ofendiendo A ver Rápidas Es el que menos está También A ver Por si acaso Me lo salto Vale A ver Chica Hola Mi chico es genial Eh Y a mí ¿Qué me importa? Así A mí ¿Qué me importa? Yo quiero luchar Nada más Que me envíes Pokémon Como un Charmeleon Y cosas así Rápidas Pero ¿Por qué fallas? Si sabes Que le va a doler Ahí estamos Lo ves Este se piensa Que soy tonto Venga Adiós Cosas de rapidez Firo Me quedo Adiós Crítico además Dí que sí Rápida Venía chica No estaba No estaba En muy buena forma Sí Claro Y ahora que me dices Tu chico nada Estoy buscando Un coleccionista De Pokémon En el cabo Sí tío Su casa está Más a la derecha Un tallero Quiere luchar Tiene cuatro Tiene Clefairis Clefairis Rapidez Que te llevas Clefairis No lo va a caer Lo sabía Y que tú haces Venenoso Me da igual Que me envenenes Adiós Clefairis Ahí Para hacerme eso Mejor no ataques Dodrío Me quedo Lo falla Bien Esta que es furia Aquí podemos estar Toda la Toda la tarde Venga Va Adiós Tienes que caer Bueno Muy bien Un Dodrío Con Rayo Hielo Eso sé que no me lo esperaba Al menos No más congelado Adiós Rápidas Al 20 Slowpoke Vaya Que peor eres Ahora me paraliza No Pues muy mal Era tu única opción De ganarme Pero no Mug Me voy a quedar Porque Mug Como tenga reducción Sé que no lo Que a lo mejor No lo tiene Pero por si acaso Y rapidez nunca falla Así que mejor Hueso palo Lo has fallado Uy Golpe Vaya Buenas horas Lo usas Adiós Mug Rápidas A punta De rapidez Y listo Me has ganado No me digas No me digas Que en serio Me ha ganado Hola chica Sabía que me quedaba una Mi amigo Tiene un Pokémon Mono Que envidia Pero en serio ¿Quién hizo Los guiones De este juego? O las traducciones De verdad ¿Quién los hizo? No tienen sentido Bueno Tiene sentido Que me saque un muco Obviamente Tampoco tiene sentido Venga Venga Rapidez Que te comes Golpe Que me como Golpe Que resisto Ahora cambiaré Rápidas Rápidas Obviamente No No lo voy a cambiar Porque me derrotan De que si Bien ¿Quién quiere experiencia gratis? Need o Queen Tú quieres No A ver Mug Adiós Yara 2 Yara 2 Que feo eres Jodido En serio Ala ¿Por qué? Porque eres volador Pero aún así Lo aguanta Yara 2 Con lanzallamas Esto es muy normal Que digamos Pero no te esperabas esto Un Sparky con espora Venga Va Lanzallamas No me digas No me lo esperabas Para nada Venga Adiós Sparky al 23 Y el último Clefeo Ah Interesante Interesante Clefeo Bastante interesante Lanzallamas No me duele Soy veneno Y tal Adiós Adiós Chica A mí no me da Tanta envidia Pues nada Y nos vamos Para acá Casi 40 minutos Ya ¿Eh? ¿Pikachu? Está confuso Tan confuso Que se pega a sí mismo Ok no A ver Pikachu ¿Qué pasa? Pika Hola Yo soy Yo soy un Pokémon No No lo soy Llámame Bill Soy un auténtico Pokémoníaco ¿Acaso no me crees? No bromeo Arruiné un experimento Y me mezclé con un Pokémon Y te acargas al pobre Pokémon Muy bien asesino ¿Qué me dices? Ayúdame a salir Si no hay más remedio Cuando esté en el teletransporte Vete a mi PC Y ejecuta la separación celular Pues vale tío Pika Pikachu sigue confuso ¿Eh? Pika Sigue confuso ¿Eh? ¿Se pegará a sí mismo? Ahora lo veremos Yera inició el separador celular Del teletransporte ¿Eh? Oh Mira nuevo meme Yuhu Gracias chaval Te debo una Viniste a ver mi colección de Pokémon ¿no? Bien hecho Te lo agradeceré Toma esto como recompensa Yere tu botica de barco Nos vamos a Ciudad Carmín Ese crucero del S.S.A.N. Está en la Ciudad Carmín Sus pasajeros son entrenadores Me invitaron a su fiesta Pero yo las odio ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Que sí Ya me lo sabía Eh Pikachu ¿Nos vamos? ¿Para aquí? ¿Pikachu? Sí, sí, sí Tú di lo que quieras Pero nos vamos Vale Nos vamos a Entramos En la lista de Pokémon favoritos de Bill Yvi, Clarion, Jolten y Vaporeon Ya los hemos visto todos Así que esto no cambia No hay problema Están en nuestra Pokédez Pero en fin Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya en el siguiente episodio Iremos a Ciudad Carmín Y al Saint Anne O como se llame el barco La verdad Los nombres de los barcos Pokémon No me lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y recordad Donde quiera que vayáis Habré un Mewtwo Con armadura ácida Y salpicadura Así que ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!